Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del McLaren más caro de la historia que es este F1 LM High Downforce y bueno, como sabemos solo dos McLaren F1 llegaron a contar con este kit especial que los convertía en una versión de calle del modelo de competición y bueno, uno de ellos se ha vendido por 19,8 millones de dólares en una subasta de la compañía RM Sotheby's en Monterrey y ahora vamos a hablar de aquello, bueno, que un McLaren F1 esté en el mercado ya garantía de una venta millonaria pero si se habla de un modelo tan especial como es este, la cosa se coloca mucho más interesante, bueno tanto como para pagar 19,8 dólares por este modelo, bueno, porque de entre las 106 unidades se crearon de este maravilloso superdeportivo solo dos de su versión de calle fueron evolucionados a la famosa especificación LM que no solamente incluía una mejora en el impresionante motor atmosférico V12 de BMW de 6,1 litros para alcanzar 689 caballos de fuerza sino que añadía un pack aerodinámico por la propia McLaren como el High Downforce Kit que se traducía en una carrocería más agresiva y aerodinámica el resultado era convertir al McLaren de calle en el modelo que ganó las 24 horas de Le Mans en su edición 1995 y solo dos propietarios llegaron a solicitar este mencionado kit por eso son ejemplares bien extraños y sobre todo muy cotizados bueno, tanto que para uno, tanto como para que uno de ellos, el famoso chasis 018 McLaren F1 se haya vendido por la vertiginosa cantidad de 19,8 millones de dólares algo así como 930 millones de pesos chilenos y bueno, la famosa subasta de R.M. Sotheby's durante la Monterrey Cargüí que bueno, tuvo lugar en el concurso de elegancia de Pebble Beach fue una cifra que si bien se ha quedado por debajo de las previsiones que hablaban incluso de cantidades de entre 21 a 23 millones de dólares algo así como 29 millones de pesos chilenos se ha bastado para que este impresionante modelo se haya convertido en el McLaren más caro jamás vendido incluso más incluso que cualquier modelo de competición de esta histórica automotriz británica bueno, pero ¿de dónde viene el secreto que hace que este modelo sea diferente al resto? bueno, visualmente los cambios en su carrocería se encuentran especialmente en su enorme alerón trasero o spoiler, como quieran decirle, toma de aire más grande especialmente en un parachoques delantero más agresivo o branquias que acompañan a unos pasos de rueda más pronunciados además todo eso, la suspensión y los frenos fueron actualizados las llantas pasaron a ser las del modelo GTR de tan solo 18 pulgadas bueno, a esto se añadía la ya mencionada actualización del V12 de BMW de serie de los 635 de serie a unos 689 caballos de fuerza además como par máximo 705 NM en un bloque capaz de girar a mil revoluciones más que la versión de serie bueno, el interior también fue remoldeado en su evolución añadiendo un lujoso acabado color crema en tapicería de alcántara y curiosamente se le añadió una radio que no estaba equipada en la versión de serie desde que salió de la fábrica en 1994 este chasis 018 solo ha hecho 21.487 kilómetros y ha pasado por algunas ocasiones por MCO para seguir casi como nuevo y bueno, todo ello se entiende un poco más que alguien quiera pagar semejante cantidad de dinero por un auto así bueno, aunque por sorprenderte que parezca si se tiene en cuenta que hace justo un año en Sotheby's pidió por uno de estos High Down Force Kit 22 millones de dólares y que nunca se llegó a conocer el precio final puede que incluso para su nuevo y afortunado dueño esta haya sido una compra rentable y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!